VACACIACIONES POR EL TOR DESCANZANDO EN EL AÑO SI ESCUCHO LA DROGAS YO ERE SOCIO SI NO LO ENTIENDES PORQUE LE HAGO A LAS 10 DE LA MAÑANA PIERDE EL SENTIO A LAS 10 LO RECUPERO Y OTRA VEZ IGUAL ME AL CUALSO CON LAS MÁQUINAS SONANDO ME LAS PASO LOCO 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 MOCHO QUE ME CONOCE SABES QUIEN SOY YO MIRA VESTOS MI CHAPALES FLAMAS SI LO PROYETO PA QUE TE QUEJAS TREES PUNTO NO ME IMPORTAS NO LO PREGUNTO SOY MUCHO MÁS RÍQUIDO QUE TO' ESTO VISIONO TURNATO EN LA TUMBA DESCANZANDO COMO NUNCA SOLO VERDEMOS DOWN NO CAMBIO DE CANAL SIEMPRE ME ESCONDO LOS MANDOS TAMOS EN LA TEL DE LOS TOS MOCHO LOS MÁS RECOBTIMOS MÁS RECOBTIMOS TAMOS EN LA TEL DE LOS TOS MOCHO MÁS RECOBTIMOS